Lo más loco que creo que he hecho en una cocina es la cocina de un colega. La cocina era de madera, era una cocina típica de toda la vida, con la madera, el barniz brillo. Y dije, bueno, pues vamos a intentar hacer la típica técnica japonesa de carbonizar la madera y tal. Y no salió tan bien, pero molaba. O sea, se quedó, o sea, tenía un rollo diferente y luego pues ya cambiamos la cocina en un par de horas. Si es verdad que tuvimos que tirarnos todo el día con la ventana abierta, pero se quedó guay. Se tenía su rollo. Si hablamos de cocina que para mí es el 70% una vivienda, tiene que ser familiar y no menos es más. Aquí más es más. Mi cocina de ahora es madera y blanca, o sea, una cocina sencilla, pero sobre todo algo con lo que me gusta a mí jugar mucho es con el almacenaje. Entonces lo veo bastante cómodo y práctico. Aunque suena un poco un tópico, pero es que para mí la cocina, para mí la cocina tiene que ser una familia. O sea, si no hay familia en esa cocina no me transmite. Entonces siempre a la hora de ver un sueño de cocina la veo así. Mi casa es una cocina, la mía propia tiene una cocina muy normal, pero sé que es una cocina que cuando viene mi amigo, viene mi familia, podemos estar, podemos estar allí, podemos tomar una cerveza, podemos disfrutarla y lo veo así. El error más común que creo que suele cometer todo el mundo es que lo quiere todo súper blanco en una cocina. Y al final el blanco atrae la suciedad. Entonces debe jugar un poco también con el color y también con la tradición, porque la madera está toda la vida y si ha funcionado debe de seguir funcionando. O sea, si no puedo poner la madera en un mueble, intento ponerlo en los elementos, ¿no? O en algún espacio dentro de esa cocina, digamos. No es lo mismo hacer una cocina en toda nuestra costa mediterránea, porque esa cocina ya posiblemente esté mejor iluminada. Hombre, si es verdad que si no tienes unos buenos ventanales y no tienes esa iluminación, pues ya tienes que intentar jugar tú con la iluminación, que también creo que es muy importante a la hora de reflejar un espacio. Así que depende también, al igual que si haces una vivienda en una sierra, sabes que vas a jugar casi siempre con un toque un poco más rústico. Aunque no tenga que ser rústico en este caso, pero sí se va más como a la tradición. Por lo menos es mi sensación a día de hoy con lo que voy trabajando y voy proyectando. Para mí una de las soluciones para espacios pequeñitos es utilizar, aparte de la armonía, que es muy necesario, que sean colores claritos. Un consejo importante es que, sobre todo, que si no se va a hacer lo que busque a alguien que le pueda asesorar bien. Porque tenemos la suerte de que en España hay profesionales de este sector muy buenos que hacen que esa persona se vaya a su casa y se vaya a gusto.